Supermercados, hay donde compramos comidas, cosas para la casa, cosas de limpieza, ropa y hasta electrodomésticos Vengan, acompáñenme, vamos a ver como es uno en Londres, una de las cadenas de supermercado más grande de Reino Unido En este video de Nacho Z Muy pero muy buenas a todos gente, como andan, bienvenidos a otro video del canal Y ahora vamos a ver un supermercado, Tesco, una de las cadenas más 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 grandes de supermercados de Londres Y ahí tenemos compañía colombiana, Funky que ya lo conocen y Kevin que ahora va a empezar a sumarse a los videos del canal Les dejo los links a sus canales acá abajo en la descripción, pero no vean muchos videos de ellos Así que bueno, vamos a meternos al supermercado, trajeron mucho, mucho dinerito Obvio, microbio Sí, estoy recién pagado así que ¡Vamos! Y observen como son los carritos, los changuitos como le decimos en Argentina Los clásicos carritos de supermercado Si uno quiere agarrar uno, lo que tiene que hacer es acá poner una moneda de una libra, apretar y va a salir el carrito Y a la hora de devolverlo, vuelve a hacer el proceso inverso y le devuelven esa libra de depósito, digamos para llamarlo así A ver gente, ¿cómo vamos a hacer el video de hoy? Les voy a mostrar curiosidades, cosas que son típicas de los supermercados de acá, que no se ven en otros supermercados No les voy a mostrar muchos precios porque realmente pueden verlos todos online y estaríamos horas y horas y horas Así que les voy a mostrar algunas curiosidades, no todas porque son muchas Y vamos a hacer más videos sobre esto, así que acompáñenme en este caso a ver el Tesco Y miren, miren a dónde van primero los colombianos Mirá, mirá Van a ver los quesos, dicen Pero bueno, acá tenemos el alcohol, que obviamente se consume mucho, mucho en Reino Unido Estos son buenos descuentos 25% de descuento cuando compramos 6 o más botellas Y miren que tenemos para elegir En este caso estamos en la sección de vinos Pero el alcohol se vende mucho, acá ya entramos a otro tipo de bebidas Pero estoy un poco dolido, un poco decepcionado Porque no encuentro el Fernet Que no se encuentra en ningún supermercado Pero bueno, siempre que vengo lo busco Y nunca está Pero está en casa, donde tiene que estar Pero si tenemos algo para acompañarlo Todas las coca colas Porque estamos en la sección de gaseosas Y les voy a mostrar una Que por lo menos yo la conocí acá No sé si existe en otro país Que es esta La Dr. Pepper Que es como una gaseosa cola también Con un poquito de picante Un poquito de pimienta Es una de las que más se vende Las más populares en Reino Unido Que como les dije yo no conocía Junto con esta La Lucoside Que es como una bebida energética Como Gatorade por ejemplo Ese tipo de bebidas A ver Funky ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál te vas a llevar hoy? Muy difícil para mí Pero pienso que me voy a llevar este ¿Ese? No está el Nokia Vamos con ese A ver, ¿por qué Tesco tiene celulares? Porque como ven ahí También es una compañía telefónica Junto en convenio con otras Pero también venden sus tarjetas SIM Venden sus planes mensuales Entre otras cosas también tienen un banco Por ejemplo Por eso es que venden celulares Adentro del supermercado Y también estamos en la sección de tecnología Juegos, películas Tenemos auriculares Obviamente Tenemos hasta un reproductor de Blu-ray En miniatura Y como vemos Kevin se va a llevar Un impresor a la casa Dos ¿Dos? Agarre Y otra cosa que identificó El bueno de Kevin Que ahora me está grabando Es que hay muchas cosas robables Digámoslo así Por ejemplo Esto es un disco duro externo Que no tiene nada en la caja Uno va a la caja Y le dan el producto Vemos cosas de tecnología Que tienen todas Alarmas por ejemplo Cosas que sea difícil Robárselo Esto por ejemplo Que viene Esto es un parlante Que viene en una caja Que bueno No está muy bien Cuidada Pero Lo más importante Que también se dio cuenta Kevin Es que hay algo Que viene con mucha más seguridad Que ya Es para dar seguridad Por sí Que donde estaban Donde estaban Allí Miren, miren, miren Miren, miren Para los que no conocen la marca Son preservativos Condones Como les digan Y vienen en cajita Vienen en cajita Para que nadie se los lleve Así los manoteen Agarren una calentura Y se vaya a casa Con uno de estos Así que cuidado gente Si van a robar preservativos No vengan acá Otra cosa que está bastante curiosa también Por lo menos Que a mí me llama la atención En comparación con Argentina Es que tenemos sección De farmacia Obviamente Medicamentos de venta simple Como por ejemplo Vitaminas Proteínas También tenemos Gotas Por ejemplo Curitas O banditas Pero se venden En los supermercados Que es algo que me llama la atención Por lo menos en Argentina No es así Yo creo que uno de los problemas Más grandes Que tienen estos países Son que las cosas No saludables Son muy 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 Baratas Miren Estos chocolates Snickers 4 barras 4 barras Por 1.50 Estas también Son unas galletitas Muy muy famosas Digestives Y son muy baratas Miren 50 centavos de libra Básicamente son eso Galletitas cubiertas de chocolate Tenemos varias marcas Pero Aunque el nombre Diga Digestives No son digestivas No nos hacen ir al baño Rápidamente Pero son buenas Para salir del apuro Miren estas Por ejemplo 42 Pi 42 centavos Son muy populares Muy baratas Para la merienda Por ejemplo O un snack A ver Kevin Estamos en la sección De snacks ¿Cuál es tu snack favorito De Reino Unido De Londres Estaba buscando Pero no lo encuentro ¿Cuál es? ¿Te ayudamos a buscarlo? No, es que es uno Que tiene como sabor A barbacoa De pollo Picantico A ver Lo buscamos Lo buscamos Pero no No sé dónde está Pero me llamó la atención Este A ver ¿Qué le llamó la atención? Mango Y red chili Son bueno Son papas fritas Y mango Mango Y red chili Miren todos los sabores Que tenemos Miren todos los sabores Tenemos Bueno Obviamente De chili De wasabi De vinagre De pollo Tenemos mucha Mucha variedad Y esta es otra marca Muy famosa De papas fritas Son las kettle Que tienen Bueno Distintos sabores También de sal De cheddar De vinagre Esta es muy 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 rica ¿Estás de acuerdo Funky? Sí señor Me encantan las Las de chili Sección de panadería Kevin Te podemos usar como modelo Explicanos Cómo hace la gente Cuando quiere Por ejemplo Comprar ese pancito De ahí Una bolsita Ajá Se agarra una de la bolsita De ahí Muy bien La bendición Ajá Se agarra el pan No lo hagamos Claro Porque no lo vamos a llevar Pero haces eso Y como ves No tiene ticket O sea No tiene código de barras Ni nada Entonces en la máquina Tienes que poner Qué tipo de pan es Y ya te ponen el precio De lo que vale el pan Muy bien Esto no es el código de barras Y bueno Y tenemos muchísima variedad Y miren Esto le quería mostrar Aprovecho Ven que hay una etiqueta Ahí que dice Reduced Reducido Y el precio está Muy bajo ¿Por qué? Porque cuando las cosas Vencen el mismo día Están a punto de vencer Las reducen Le bajan el precio Por la mitad Y podemos conseguir cosas Muy 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 baratas Por ejemplo Miren Este estaba 1.50 Y ahora pasó A 1.06 Uno viene a las 7 8 de la tarde Y consigue realmente Comidas Sandwiches Más que nada Cosas así rápidas Para llevar Burritos Por nada Por un precio Realmente muy 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 Barato Así que es buen horario Para venir Otra cosa Que si se vende Mucho Son los productos Congelados Como esta Bolsa de papas Fritas Y no tenemos Solo eso Sino que tenemos Miren Papas fritas Cortadas En distintos Estilos Papas fritas Condimentadas Tenemos también No sé que son Pero como Albóndigas Tenemos pedazos De pescado Tenemos ¿Qué más tenemos? A ver Tenemos más pescado Por acá Por ejemplo Distintos tipos De pescado Tenemos todo tipo De vegetales Miren Mixes Tenemos coliflor Tenemos zanahoria Tenemos Nosotros le llamamos Chaucha Judías Depende como le llamen Hay repollitos De Bruselas Todo viene congelado Y de hecho Yo compro así Como ya les mostré En un video Donde hacían mis compras Se los dejo Por acá arriba Compro muchas cosas Congeladas Porque duran Se tiran rápido A la olla O a la sartén Se cocinan Son baratas Y salen ricas Otra de las cosas Que hacen mucho La gente acá Es comprar comida preparada Que solamente Hay que ponerla al microondas O al horno Y listo Como por ejemplo Toda Toda esta variedad De pizzas Congeladas Que ya vienen hechas Se ponen al horno 15-20 minutos Y a comer Y realmente La variedad Es mucha Miren Tenemos por ejemplo Espagueti carbonara Tenemos pedazos de pollo Ya con salsas Que están hechas Miren Tenemos Pollo con pasta Creo que es eso Tenemos lasaña Tenemos paella Y los precios No son alocados Miren 3 libras 2.50 2.50 Pero esto consume Mucho Mucho La gente Más que nada Por cuestiones de tiempo A la hora De trabajar Y esta es la parte Más linda Del supermercado Más hermosa La carne Que a ver ¿Cómo es la carne? ¿Cómo se vende la carne? Como ven Tenemos bandejitas Cosas ya cortadas Cortes no muy grandes Sino cortes individuales Que es distinto Como lo vemos En Argentina Se vende generalmente así En todos los tipos de animales Algunos supermercados Tienen su sección De carnecería Donde si uno puede elegir Sus cortes De tamaños Y demás Pero casi todo Así como lo ven ahí En bandeja Sección de frutas Y verduras Que no tiene nada raro Excepto Estas cosas Tenemos estas bandejas De frutas Ya cortadas Miren Tenemos un poco De piña O ananá Depende como le digan Algo de mango Y son muy caras Miren 2 libras Y por qué les digo Que son caras Básicamente porque Una ananá entera Sale 1.50 Y allá estábamos pagando 2 libras Por la bandeja Y miren Un melón 1.95 Entero Es decir Que la gente paga Por tener todo cortadito Y todo listo Para comer Esto está Muy 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 Yabantivo Miren esta cajita De frutas Y acá tenemos Un cartel Que las frutas Son gratis Para que los chicos Coman Mientras hacen las compras Es decir Que uno puede venir Y agarrar así como Ese nene Una fruta Gratis Muy bueno Bueno Y otra popularidad De los supermercados Acá es Cómo se paga Todo autoservicio Si algo se puede escanear Se escanea Pero en este caso Una banana Que no se puede escanear Hay que buscarla Hay que buscarla Y no la encontramos Así que vamos a escribir Banana Exactamente La pesamos 16 centavos Pagamos Con tarjeta De débito Uno paga Se sirve solo Nadie te revisa Se puede o no Llevar un ticket Y a la casa Y bueno gente Ya saliendo Del supermercado Eso ha sido todo En Tesco Espero que les haya gustado Ya van a venir Más videos mostrando Cómo son los supermercados Nos vamos con la banana casa Le agradecemos a Kevin Y a Funky Por la buena onda Por la colaboración Recuerden ir a su canal Les dejo los links abajo Y será hasta la próxima Con Nacho Z ¡Suscríbete!